Jonathan Daniel Guzmán Pedrosa, cirujano dentista, 166. Una emoción, una alegría muy grande, de verdad fue como una explosión, una euforia muy bonita porque fue como mucha emoción, no sé cómo englobarlo en una sola palabra, pero fue muy divertido, muy esperanzado con el hecho de que ya había entrado a la carrera y decir ya estoy un escalón más cerca de ser dentista y es muy bonito la verdad. Se emocionaron mucho, me felicitaron, me dijeron que le echara muchas ganas, que no dejara de lado los estudios y que siempre estuviera en contacto con mis maestros y compañeros para que pudiéramos ser profesionales buenos de la salud y también hacerme amigos de personas odontólogas, de personas de medicina y de diferentes carreras para hacer una red de profesionistas más grandes con una amistad y con una manera de trabajar más unida para que hagamos un México mejor. Pues siento más que nada la confianza porque primero no tenía confianza en mí, sentía que no iba a quedar y que siempre me ponía más nervioso cuando me iba a decir para hacer un examen y tomando los cursos fue como ok, ya me siento preparado, tengo más confianza en mí y sé que tengo los conocimientos suficientes y demás subconocimientos todavía para pasar de manera aprobatoria el examen. Pues que siempre estén preparados, que no les dé miedo y que si tienen la oportunidad de platicar con profesores y con personas que ya hayan entrado a la carrera para que les den consejos, pues hablen con ellos ya que de verdad es una experiencia que tienes que vivir y tienes que estar preparado y escuchando consejos de personas que están más adelante que tú. Yo estuve en las capacitación y entré a la carrera de mis sueños.